Bueno Experiencers, hemos venido a Bilbao a conocer a las artistas y estoy súper contenta porque las tres tienen negocios online, cada una se dedica a una cosa diferente, son negocios comunitarios, al fin y al cabo que todos necesitamos parte de sus servicios de una manera o de otra y he aprovechado que venía a Bilbao para conocerlas, para que nos cuenten un poco de sus negocios, también para que nos aporten algún tipo de información que pueda ser útil para nosotros. Bueno chicas, presentaros cada una y así que os vayan conociendo quien nos conozca aún. Vamos a empezar. Bueno yo soy Maite López y me dedico a ayudar a profesionales de marketing a mejorar sus habilidades en Facebook Ads para hacer campañas de publicidad más rentables. Llevo dedicándome a esto desde principios de 2016, aunque desde hace ya más de seis años me dedico profesionalmente a marketing online y social media. También he estado durante tres años y medio con mi propia agencia de publicidad, le damos varios socios, donde hacíamos un poco de todo, no solo publicidad en Facebook, aunque de la public también llevo haciendo campañas mucho antes de especializarme ahora. Y bueno siempre he tenido también esa cosilla de emprende y desde 2010, aunque he trabajado en agencias, he estado de becaria muchos años, también he tenido mis propios proyectos con la anterioridad. O sea que esto viene ya de mucho antes. Bueno, me toca a mí. Bueno yo soy Elsa, tengo un negocio que se llama infoemprendedora.com y ayudo también a otros profesionales de marketing o creativas como yo a que puedan crear su propia formación online para no depender únicamente de ofrecer servicios a sus clientes y que tengan un ingreso extra al mes, para que no acaben diciendo que sean sus clientes, que es lo que me pasaba a mí cuando he tenido también mi propio negocio y cuando he sido también mi freelance, como he sido en varias épocas de mi vida, he estado trabajando por cuenta ajena y compaginándolo también con trabajos freelance como social media manager. Y luego ya a partir de hace dos años, ya no sé, como vendedora, que fue un negocio diferente, aunque sí que teníamos una agencia de marketing online también, pero especializada en moda. Y luego teníamos también otro proyecto paralelo donde ayudábamos a bloggers de moda también a rentabilizar. Pero bueno, son dos proyectos que estuvieron dos años en activo y a principios de este año decidimos también parar porque no nos sentíamos identificadas ni reflejadas, sino que se habían convertido ambos proyectos que además tampoco acababan de despegar del todo. Y en esa época también teníamos mucho estrés, mucho de andar siempre al servicio de los clientes, agobiadas, trabajando miles de horas y cobrando al final una caca. Y bueno, ahí es cuando empezamos a integrar también un poco la formación online para no depender únicamente de esos servicios. Y cuando decidí también quitar ya mi propio negocio ya en solitario, pues pensando un poco qué es lo que quería hacer, pues me di cuenta que ese problema que yo había tenido es algo que suelen tener muchas profesionales de mi sector, porque es un sector donde es bastante habitual este problema. Entonces quería ayudar a crear sus propios recursos formativos. Y más o menos eso, que tampoco me quiero enrollar. Ahora que cuido un poco Laura, lo que haya dado cuenta. Pues yo soy Laura y me dedico a ayudar a diseñar los gráficos y los freelance a conseguir tener un negocio rectal con más y mejores clientes, con diferentes estrategias de marketing, tanto online como offline. Esto surgió también por un problema propio y personal, porque aparte de ser técnico en marketing, soy diseñadora. Y desde 2011, más o menos, empecé a dar servicios como freelance. En 2013 ya di un salto al 100% mi propio negocio en los servicios de diseño como freelance. Estuve dos años más o menos trabajando exclusivamente para clientes. Acabé súper quemada. Estaba todo el día pagando juegos con unos precios que me apretaban, que veía que trabajaba muchas horas, no conseguía hacer despegar el negocio, no conseguía que todo ese esfuerzo que fuese en proporción también a los impresos. Y llegó un punto que dije voy a parar, voy a reflexionar, voy a dejar de dar servicios a mis clientes y voy a repensar lo que quiero hacer con mi negocio porque no estaba satisfecha con lo que se había convertido, ¿no? A pesar de que tenía mucho trabajo y que estaba muy ocupada continuamente con que tenía clientes, vamos. Y entonces, en 2015, a principios, decidí cambiarlo todo, centrarme de nuevo en mi blog, que lo tenía desde 2008, pero vamos, sin ninguna estrategia ni nada, aunque me venían clientes por esa vía, ¿eh? Y entonces decidí empezar a ayudar a diseñadores que estaban en una misma situación en la que ya me había encontrado, con diferentes consejos para que supiesen definir bien sus precios, captar por todo el cliente, empecé a investigar mucho también para aplicármelo a mí, todo lo que yo me había encontrado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que conseguí fue centrar todo mi negocio en este colectivo para ayudarles con todos estos problemas, etc. Y entonces, desde 2015, más o menos, es lo que llevo con este nuevo enfoque. Desde entonces, ya he conseguido que el blog tenga bastante visibilidad, pero yo creo que por el hecho de haberme centrado en un colectivo muy concreto, porque blogs de marketing, profesionales de marketing, hay una competencia brutal, y lo que yo sé, y lo que yo creo que me diferencia es el hecho de haberme hiperspecializado tanto en un colectivo tan concreto. Y es también lo que aconsejo a mis alumnos, a mis diseñadores, que también es un sector súper competitivo, hay muchísima gente, cada vez hay más gente que hace temas de su cuenta, y lo que les aconsejo es eso, que se superespecialicen y que se centren en algo concreto, en vez de ser generalistas haciendo todo, pues de esta forma es como van a conseguir más visibilidad, aportar más valor y poco a poco también poder subir sus precios. Vale, pues mirad, lo que yo os quería preguntar, que es una cosa que a mí no tengo todo un montón de veces, y a mis eventos que tienen gente súper perdida, a ver lo que opinen vosotras, normalmente la gente que tiene un trabajo convencional, que quiere empezar a emprender, qué consejos le darías, que dejase el trabajo directamente, que no, que ahorrase de más, y que luego viese el salto, y una vez viese el salto, ¿qué consejos le diríais que deberías? Pues yo, por ejemplo, lo que me he dado cuenta a lo largo de estos últimos años, y también a partir de haber cerrado ya dos proyectos también, es que si van a montar algo, que sea algo que realmente estén convencidos, pero que quieren hacer, que sea una especialidad en la que tengan mejor experiencia, o que quieran profundizar en ese tema durante ya mucho tiempo, que les apasionen sobre todo, que no se suban a este tema de emprender porque es una moda, o porque ven que es un nicho que tira, o un sector que tira, sino que piensen realmente a qué personas quieren ayudar y cómo es quieren ayudar a ayudar, y que sea un negocio que, vamos, que formen un negocio que realmente sientan pasión y que les guste lo que hacen, no cualquier cosa. O sea, que les guste esa pasión y para que no se cansen a un equipo de cambio, porque se requieren muchísimo esfuerzo, ¿no? Yo estoy aburrido con esto, pero además lo que tú decías, yo sí que creo que no te tienes que saltar al vacío de buenas a primeras, sino, a ver, primero, deberías tener un colchón, porque cuando empezamos un negocio, de primeras puede que no cubramos gastos y no podemos estar cogiendo cualquier cosa simplemente por ingresar ese mes. Y luego, por otro lado, aparte de lo que decías tú, sí que es importante que si estás pensando en algo por tu cuenta, que aunque sean tus ratos libres después del trabajo, que empieces a montar un blog y que te centres un poco en tu marca personal, aunque todavía no ofrezcas servicios, para que por lo menos se te vaya conociendo. Y luego, cuando quieras dar el salto, que ya tengas una base desde la que comenzar. Y nos afianzará. Claro, claro. Y yo también, por aportar también mi propia experiencia en esto, yo cuando di el salto y pasé de tener un trabajo fijo a montar una agencia con mis socios, di el salto porque yo no me veía en un trabajo fijo, pero yo empezamos con la agencia de cero, sin clientes y sin nada. Y fue un riesgo, con oficina y con los gastos fijos, con los gastos fijos muy altos y sin clientes, ni nada. Y lo que sí que fue un riesgo muy, muy grande. Entonces, yo después de estar tres años y medio metida en esto y que además íbamos un poco perdidas al principio porque nunca habíamos emprendido, nunca habíamos montado un negocio. Pues sí, habíamos trabajado en tema de redes sociales, que eso lo hacíamos muy bien para los clientes, pero para nosotros mismos dentro del negocio nos faltaba la estrategia. Y tardé tres años y medio hasta que decidimos cerrar porque vimos que no tiraba. Entonces, ¿yo qué he hecho ahora? He vuelto a emprender, no me lo he pensado, he vuelto a emprender. Pero esta vez yo he contado con un mentor que me ayuda desde el principio a establecer las bases del negocio. Y quería saber los fallos que ha hecho y ya sé los fallos que he cometido. Y a veces sí me los voy a meter cometido y a otros. Porque eso es lo que en Estados Unidos normalmente es. Esto es un hambre de ver éxitos aunque haya fracasado. Claro. Y ahora he montado un negocio asumiendo muchísimo menor riesgo. No he montado una SL con un capital y unos costes iniciales muy altos. Al principio trabajaba desde casa. Ahora sí que estamos en un coworking aquí, pero también tenemos unos gastos fijos al mes mucho más reducidos. Y luego todas las estrategias que he montado desde el principio han sido de Lean Marketing, que se suele llamar. Hacer la web mínima viable o el servicio mínimo viable o el recurso informativo mínimo viable, lo que sea mínimo viable para poder arrancar y testar si de verdad funciona o no. Sí, sobre todo validar las ideas primero en el mercado y no lanzarte a tener algo muy gordo y retrasar esos proyectos o esa web para hacer eso. Bueno, chicas, lo que quería que me digáis contaroséis ahora es cómo ha afectado vuestros negocios en el networking y qué consejos daríais a las experiencias que nos están escuchando sobre networking. Pues me diría, por ejemplo, aparte de hacer networking online y de colaborar con otros profesionales del sector, por un lado, pues sí, colaboro con otros profesionales del sector, por ejemplo, participando y haciendo alguna actitud indicada o haciendo webinars conjuntos, ¿no? Entonces, en el mundo online me muevo mucho en ese sentido. Y luego, si pasamos al mundo online, el tema del networking es que suelo asistir eventos o sobre todo aquí en esta semana que se me hace bastante. También en Madrid hemos ido a varios. Y mi recomendación en el tema del networking, no por lo menos lo que veo yo y que intento hacer es que la gente cuando habla contigo lo primero que hace es explicarte lo que hace, ¿no? Y yo lo que intento hacer es algo de eso. Yo intento que me cuenten, les intento sacar que me cuenten lo que hace para yo después poderle ayudar y darle un consejo o ver cómo le puedo ayudar. Pero sin intentar venderme directamente de, oye, hago Facebook Ads, te hago publicidad. No, pues yo primero dejo que hablen y después ya intento ayudarlas de una manera. Y luego ya en una relación posterior ya hablaremos si hace falta de, oye, te puedo ayudar en algo o quieres colaborar, pero siempre intentad no vender directamente, sino intentar colaborar. Y no sacar la tarjeta. Así de, oye, es que yo me lo he encontrado. Yo me he ido a la tarjeta, que parece que no me lo he encontrado. Siempre hay alguien que te desenfunda la tarjeta. Aparece, sin hablar, toma. Aparece de ganar de alguien, estás hablando con gente, no sé qué, y aparece. Te interrumpe la conversación. Mi tarjeta, mi tarjeta. Mi tarjeta, mi tarjeta, yo como... En el sentido, vamos, que lo normal es eso, que la gente te conozca, tenga confianza en ti, y que piense más, que puedas hacer un favor. Claro. Pues te indique reciprocidad, esa persona te va a ayudar así. Y que te pidan la tarjeta. No que se la des tú y se la encasquete. Porque luego la tarjeta va a la tira. O sea, a mí no me han interesado. No dar la tarjeta, sino pedirla o que te la pidan. Pero no, en plan, toma que te den la tarjeta ya desde el minuto 1. Hombre, yo una vez sí, pero cuando veo que me esperan tener eso, cuando yo que sé, que sé que podemos colaborar más a gran plazo. Pero porque esa es la toma. Sí, de hacer una conversación y de, pues eso, al final es como cuando estás en el... también una conversación normal con una persona, ¿no? O sea, porque estés con profesionales o en un evento de profesionales, no tienes que intentar hacer las cosas como todos. Acababa yo, rey, ahora voy con la tarjeta, ahora no sé qué iba a decir esto, porque de esta forma, no sé qué. O sea, pues ser naturales, ¿no? Sí. Y luego también, ay, perdón, si vas a hacer un profesional. No, bueno, el tema de online, que sí que ha comentado Maite, de hacer el networking online, lo que también a mí me ha funcionado bien es intentar aportar valor en grupos de Facebook, ya que sé que están mis personas que pueden estar en la edad que no lo ofrezco, o que sé que tienen los problemas que yo resuelvo, o grupos de alumnos o de cursos que, no sé, formo parte como alumna, por ejemplo, y que sé que también hay otros compañeros a los que nos tenemos que ayudar nuevamente. Entonces, el tema de grupos de Facebook funciona muy bien para este grupo. Pero hacerlo es natural. Yo lo hago porque me sale. Veo un comentario y digo, uy, ¿le voy a ayudar? Claro, no tengo un interés de, ¿le voy a ayudar porque así luego va a pasar en mí y la próxima vez me devuelve el favor o lo que sea? No, no, porque te apetece y ya está. No, crear relaciones naturales. Sí, y al final muchas de estas personas se creen también en amigos, en colaboradores y clientes o en proveedores tuyos. Es lo que veo, ¿no? De manera natural, con la gente con la que tienes feeling, dirías, vamos, que has congeniado bien, es de dónde salen luego las casas, ¿no? Y lo que iba a decir, que casi te interrumpo, es que veo también que una de las cosas que suele pasar cuando hablas con gente en el tema de networking es que muchas veces los profesionales no saben explicar bien a lo que se dedican o qué hacen. Entonces, tú cuando le preguntas a alguien, ¿qué haces, a qué te dedicas? Muchos no saben de cómo. O te sueltan algo y dices, no me he enterado de nada. De esa manera es muy difícil ayudarle. Claro, o algo súper técnico, con palabras súper rebuscadas, que igual solo conocen ellos en su sector, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo digo, Jolín, analiza un poco tú lo que haces y ten una frase, tu propuesta de valor, tenla clara, diciendo, ¿a quién ayudas? ¿Cómo ayudas con tu especialidad? Y, oye, ¿y qué resultados o qué beneficio obtiene la persona que trabaja contigo? Pero de una manera clara, con una frase, pues eso, como cuando hablas, ¿a qué te dedicas? Pues, oye, ayudo a diseñadores gráficos filas a conseguir más clientes a través del marketing. O sea, algo súper sencillo, pero para que la gente no entienda. Si alguien no entiende lo que es el marketing, pues lo explica de otra manera, ¿no? Pero algo más clara. La gente intenta rebuscarlo, muchas veces te quedas como, pues que no te doy la idea de la que se dedica esta persona. O porque cada uno conoce sus palabras técnicas y cree que todo el mundo va a conocer esas palabras técnicas. Y como tú no lo pases a un vocabulario, o pases a que lo entiendas de enfrente, lo entiendas absolutamente. Sí, eso, por ejemplo, mi propuesta de valor, al principio, cuando la decía, la gente se mete abajo, ¿qué es eso de los infoproductos? Y esa palabra, además, de los negocios online, los que ya están avanzados, no tenemos súper, vamos, pero quien está empezando es un persona. Sí, entonces voy haciendo pequeños ajustes para que, a base de repetir y de explicárselo a la gente, pues veo, ah, vale, ¿qué es esto? ¿Qué formación nos da? Ya la entiendo. Entonces, pues voy reajustando también mi frase para que se vaya a tener una voz. Yo lo mismo. Porque al principio decía, pues me dedico a hacer campañas en Facebook Ads. Y le dije, ¿qué es Facebook Ads? Y luego, publicidad en Facebook. O sea, ¿querés community manager? Y le digo, no, son anuncios en Facebook. No, no soy community manager, eso era antes, pero ahora yo no. Pero está bien sacarlo de tu término a la realidad para no tenerte solo en lo que tú pones en tu juego o en tu Gmail y ver cómo la gente reacciona a cómo lo expresa. Porque si tu cliente ideal no lo entiende, entonces seguro que no... No, 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 no. Y otra cosa, ¿qué es lo que os ha pasado con el networking? Si contara alguna ley que otra que os haya ayudado mucho. Si esta persona que conozco y de esta manera además al final fue la que me ayudaba a eso. Sí, bueno, te digo yo una. Estoy pensando, pero seguro que... Creo que fue el año pasado o hace más di una pequeña charla aquí en el Euskarduna y era de las primeras veces que tenía que hablar delante de mucha gente en el público y fue la primera canción en el Euskarduna que me quedé en blanco al principio y lo pasé a trabajar. Y luego, bueno, ya reaccioné y empecé a hablar. Pues después de la charla hubo un espacio de networking y tomando las tendencias y tal. Y conocí a unos chicos que eran programador de Escrílas y justo salió el tema de conversación porque me habían visto y salió el tema de... No, tranquila, si es que se nota que esto no te hace falta rodar y no sé qué. Nos pusimos a hablar. Hablan, 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 hablan. Volvimos a encontrarnos otra vez después en otra cosa. Empezamos a hablar por Facebook. Nos encontramos el año pasado en el Bitáforas y resulta que este año uno de ellos se apuntó a un curso y lo recomienda. O sea, que al final me la conteneríamos a donde de un ciudadano que para mí fue horrible salió una buena experiencia y una buena relación. Y es que ya saben que es el tema de networking. Sí, y a mí, por lo tanto, en temas de networking, bueno, no sé si tiene mucho que ver con tu pregunta pero lo que sí que me ha ayudado es, o en entrevistas de trabajo incluso, cuando conoces a alguien y quieres que se quede con algo de tu persona porque al final en un evento de networking hablas con un hombre de gente, ¿no? Entonces, pues intentar contar algo de ti que sea un poco diferente para que se queden con la copia, ¿no? Entonces, a mí antes, por lo tanto, me daba muchísima vergüenza decir que era trillita. Sí, ahora no es trillita. Ahora decíamos nunca, ¿no? No es truca, pero ahora no vamos casi a estar todos los dos juntos, pues ya, no, es irremediable. Entonces, ya resultó, bueno, pues sí, soy trillita, no sé qué. Entonces, ya se queda, ¡ah, es trillita, no sé cuál! Entonces, pues esa cosilla que es una chorrada. Pero vamos a lo que es que es parte del grupo. Sí, sí. ¿Cómo es algo diferente? A ver, te lo puedes decir cesto y trillita, pero otra persona porque ahora no tienes su... Y tienes cosas, por ejemplo... O anécdotas, pero que antes eso es una cosa que también empezaba. por ejemplo, en Econor, que es un emprendedor de blog, pero que ya tiene otra empresa, empresario, inversor, business angel, de todo, y ha dado el salto y está en Estados Unidos, él contaba también en una conferencia que él, cuando iba de networking, iba con vaqueros en plan naranjas, verdes, super chillones. Sí, sí, sí. Y lo hacía a propósito para que la gente se quedara. Le empató la naranja. Lo decía, lo decía, lo comentó. Qué buena idea. Y desde entonces yo creo que yo empecé a decirle de trilliza, porque a ver, temas de marketing hay un montón y bueno, no tengo ninguna característica. Es importante que se quede en la cabeza de uno para que cuando te necesiten diga, a ver, anuncio, ah, vale, pues entonces... La trilliza. De hecho, muchas veces yo lo empecé a decir porque luego me saludo a la gente en la calle y a uno de los amigos y a cada vez que igual me voy a robar. Claro. Yo siempre digo, soy trilliza, que igual ando por ahí o no, pero si te veo con la calle y los amigos que soy yo, que es mi hermana o mi otra hermana. Sí, eso te lo decimos, Y online también es un jaleo porque igual alguien conoce el proyecto de una y luego la veo que está por otro lado y dice, pero esta chica no hacía otra cosa, ahora puede estar. No es jaleo. Y la idea que está haciendo también la otra y dices, uy, que jaleo, aquí me falta algo. Bueno, cambian el nombre también, a mí me gusta. Hola, Maite, acabo de estar con tu hermana, no sé qué, y digo, qué feo, y eso es algo. Bueno, eso es habitual, yo creo. Es que para, de verdad, para el resto es súper, o sea, tú cuando has entrado, yo no sé de quién era. No, normal, es que normal. Es que no sabía, es que me has quedado de temadita, y yo, vale, sí, sí, sí. Luego juntas, no, ahora sí, ahora sí. Pero si estamos por separado y nos vas por la calle, es que no, o si vas a tiempo, o si cualquier persona, una persona gorda, braza, se cambia el pelo, no sé qué, pues se encuentra la de reconocimiento. Ahora estamos bastante parecidas, que tenemos el pelo del mismo color, no tenemos pequillo, pero hemos tenido épocas de, yo tenía el pequillo así, y el pelo chico, Laura y el pelo chico, yo tenía el pelo rojo, cada vez teníamos el pelo de un color. Ahora ya parecemos otra vez iguales. Bueno, chicas, y ahora me gustaría que contarséis a la comunidad de experienciar en vuestros negocios online, con nuestros clientes, o creando otros servicios y demás, que nos dices los consejos más valiosos que podáis dar para nuestra comunidad y cada uno de nuestros sectores. ¿Qué pareces? Muy bien. ¿Qué dices tú? Yo, por ejemplo, vale, pues una de las claves que siempre comento a todos los diseñadores es lo que he dicho antes, ¿no? El tema de especializarse y no hacer de todo. Es que es importantísimo para diferenciarse de golpe, más que intentar posicionarte como el gran experto en web, el gran experto en... identidad visual. Pues es muy difícil, eso es un camino, ¿no? No puedes ser un experto en un principio. Lo bueno es, lo que se puede hacer más rápido, es centrarse en un colectivo, que os lo he dicho yo. Y en ese sentido, ya te estás diferenciando el golpe y no tienes por qué tener ese recorrido tan largo hasta convertirte en un referente. Lógicamente te lo vas a tener que trabajar y vas a tener que generar visibilidad y autoridad en este sector, pero es mucho más rápido centrarse en un colectivo para destacar, diferenciarse, que intentar ser de mejor en una disciplina concreta cuando ya hay muchísimas... Luego, por otro lado, ¿cuántos doy? ¿Tres? Las tí. 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 También en nuestra profesión se suele trabajar muy a medida, haciendo servicios a medida, con presupuestos al interior, y el interior. Y quiero un logotipo, y quiero que tal, cual, y entonces te inventas el servicio, te inventas un presupuesto y lo adaptas a las necesidades que te ha tenido el buque. Es muy difícil saber, en estos casos, cuánto cobrar, porque cuánto plazo dar, cómo hacer el flujo de trabajo para que siempre pueda ir optimizándolo. Y en esto, yo lo que sugiero es intentar crear unos servicios pacificados de base, con unas características, una metodología ya concreta, con un proceso de trabajo definido, unas características, unos entregables, y a partir de ese servicio que tú ya tienes creado en tu cartera de servicios, ya puedes crear los presupuestos a medida, no servicios a medida, presupuestos a medida en base a un servicio. Entonces, es mucho más fácil poner el precio, porque ya tienes una base estructurada con un precio mínimo del que partes y luego es añadir características y tal, para adaptarlo al cliente. Entonces, ese es un buen salvo. Y el tercero, súper importante, el tema de tener un blog y una web online, porque hoy en día, los diseñadores web cada vez, lógicamente, ya tienes webs profesionales, pero en el diseño gráfico, editorial, ilustración, etcétera, la gente todavía se queda que si el portfolio desvejas, el portfolio por aquí, no sé qué, la web en Wix, mierdas de estas que en realidad lo tienes por tener y no estás haciendo una estrategia proactiva online. y entonces, lo que yo recomiendo es crear una web profesional, aunque es contratada ni que te la hagas y tú no les diseñaba una web y empezar a hacer una estrategia de marketing bien hecha, captando suscriptores, aportando mucho valor y luego con un marketing, y luego, bueno, pues toda esa serie de estrategias las que nosotros mismos diseñamos en nuestro blog, pues aplicadas también a este sector que está muy verde todavía. Esas tres, las principales. Yo, por ejemplo, en el tema de cuando alguien quiere ir a casa se ha creado un intercuso online con una formación online para la universidad un poco... Espero que quiero hacer un intercuso porque mucha gente no ha llegado a esa fase aún por lo cual le respondo un poco si no. Sí. Y explica por qué hay que crear un foco. Vale, sí, bueno, como comentaba al principio todo el todo, el tema de crear formación online es una estrategia para empezar a tener un ingreso extra y no depender únicamente de ofrecer servicios a tus clientes, ¿no? Porque muchas veces nos cargamos de trabajo y al final esos servicios que ofreces tienes que estar tú siempre uno a uno para poder ingresar en ello, ¿no? Estás intercambiando una hora de tu trabajo por una tarifa. Entonces, si quieres empezar a escalar el negocio también y no depender únicamente de tus horas de trabajo, pues las opciones que tienes es o subir tus precios o trabajar más o contratar equipo o quitarte tu beneficio. entonces, creo que esas tres opciones pues al final poner tus precios más altos ya tiene un tope. Trabajar más pues también tiene un tope y tener un equipo pues es más difícil, necesitas también una inversión y bueno, creo que estaría, sí que lo recomiendo, pero para más pasas también más más posteriores y cuando ya tienes un negocio más asustado. Entonces, una opción que está muy bien para poder empezar a tener esa fuente complementaria porque yo no digo que únicamente hagas infoproductos, o sea, que tengas varias vías, ¿vale? Está muy bien hacer información online porque puedes ayudar a más personas creando un único infoproducto, por ejemplo, que se puede ir actualizando con el tema y que puede servir de forma simultánea a mucha gente, no solo uno. Entonces, una vez sabiendo esto, y una vez dicho esto, yo creo que es muy importante conocer ahora lo primero de todo tanto para un negocio como para tener las bases de tu negocio y poder hacer tanto 100 servicios como tus infoproductos o recursos formativos o si quieres hacer alguna campaña específica como montará, es importante saber cuál es tu especialidad, a quién te quieres dirigir, cuáles son los problemas que resuelves, porque si no tienes nada de eso, entonces, el infoproducto que hagas no va a servir absolutamente para nada. Y otra de las recomendaciones es que se empiece siempre con un infoproducto mínimo viable. También, eso es lo que recomiendo en cualquier negocio, crear el nivel mínima viable, el infoproducto mínimo viable, hacer las cosas mínimas para lanzarlas cuanto antes al mercado, ver lo que funciona, invirtiendo el menor tiempo, dinero y esfuerzo posible, porque luego es donde te das mal hecho. Hay mucha gente que se lanza a hacer un pedazo de curso online que dura tres meses, que es fatal, que es así. Sí, sí, has tirado dinero porque has contratado a personas que te graban los vídeos, hay gente que te ha creado la escuela online, te has tirado un año creando todos los contenidos y luego llega la hora de la verdad lanzar la campaña que igual no sabes ni cómo lanzar la campaña y lo pongo ahí en el blog para que lo vean y lo pongo en cuatro redes sociales y esa es mi campaña y que me lo compre que eso creo que se vende como churro. Pues no, hay que tener también una planificación y hacer las cosas por cabeza, empiezas con algo pequeño y luego ya ir haciendo recursos formativos más grandes ya con una estrategia y con cabeza, o sea, no volverte loca. Yo creo que lo más importante es eso, sí. Bueno, y yo por mi lado ¿qué recomiendo? Pues yo recomiendo invertir en el negocio, invertir también en nosotros mismos, pues por ejemplo con formación, o sea, yo estoy invirtiendo en formación todos los meses, tengo que estar aprendiendo siempre, reciclándome, todo esto avanza muy rápido y al final tienes que estar al día, si es tu propio negocio no solo para saber estar al día de trabajo que actúarte, sino de negocios online o de negocios offline o un poco de todo lo que necesitas. Al final, los emprendedores somos una navaja suiza, aunque estemos luego hiperespeccionizadas en un tema muy concreto con el que ayudamos a clientes, nosotros en el negocio tenemos que terminar el pleno. O sea, el tema legal, el EOPD, me he tenido que yo meter un montón de información. Eso no quiere decir que luego lo te vas a comer todo. Claro, hay que saber todo eso. Luego, por otro lado, invertir también delegando. Porque muchas veces lo que digo, te puedes formar en tema legal, pero yo he contratado una asesoría que me lleva todo este tema. Yo no puedo meterme más horas para hacer esto. ¿De qué manera podemos invertir? Pues a través de un mentor. Lo que digo, puedes delegar que alguien te lo haga, puedes formarte tú mismo y luego hacerlo tú, o puedes contratar a alguien que te apoye que haga todo ese recorrido y no tengas que estar a base de prueba y error. Y luego, por último, otra manera de invertir, bueno, invierte también en publicidad. ¿Por qué digo esto? No solo porque me dediqué yo al tema de Facebook Ads, ¿vale? Sino que en publicidad no hablo solo de Facebook Ads, sino en marketing, publicidad, para dar visibilidad a tu negocio. Si nadie te conoce, te va a costar muchísimo tiempo, vas a estar meses y meses generando poca visibilidad pues a través de, no sé, pues si tienes el blog como dice Laura, sí puedes tener visibilidad, pero es más lento el proceso. Podemos invertir en publicidad, aparte también, hacer networking, ¿vale? Pero ya, si vamos a... ¿Puede de publicidad? Claro. Por fin es para el marketing. Sí, pero por ejemplo, en mi caso, yo desde el minuto, desde el primer momento en que he montado este negocio ya por mi cuenta, a principios de este año, todos los meses se invierte en publicidad en Facebook. Unos 100 euros al mes. 100 euros al mes, mucha gente dirá, es que si meto 100 euros me lo quito que no sé dónde digo ya, pero es que yo, gracias a invertir esos 100 euros al mes, estoy generando clientes potenciales, me estamos entrando más gente y es un flujo constante de visibilidad y que al final, si lo corto, voy a ir más lento en todo. Es que no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Que va a tener un retorno al final. La gente lo ve como un gasto, como, no puedo permitirme, le digo, vale, pues vas a estar 6 meses que te va a costar todo arrancar y arrancar, sobre todo si estamos empezando. Porque ya te digo, cuando estás empezando, que necesites un poco de motivación para todo lo que estás metiendo, ya no de dinero, de tiempo, de ilusión. Y ver un poco también el retorno de todo. Se ha acabado. O sea, que tranquilas. Bueno. Bueno, chicas. Bueno, soy del tono, estamos aquí con el cafetelar ahora. Lo que os quería preguntar ahora, ya como última pregunta, es cuando tú ya has lanzado tu negocio, que seguro que os ha pasado a los dos también, a mí me ha pasado en un momento de mi negocio, que ya estaba todo lanzado, ya estaba todo de maravilla, y aquello no iba. Pero no iba, yo en mi casa, porque he llevado muy pocos meses, con lo cual yo ya puesto todo a mi energía y demás, y de repente, como que no veis que la flor sale. Justo un año más tarde, dices, vale, eso tendría todo sentido, había que pasar tiempo y demás. Pero solo sé, ¿qué aconsejaríais para que un negocio que ya ha lanzado, que ya tienes un mismo producto, pues que tiene que hacer para que aquello vaya y para que realmente explosione, que funcione bien cuando estás haciendo todo lo que debes hacer? Es decir, para tener más visibilidad, para que la gente te conozca, y demás. ¿Qué aconsejarías? El webworking, lo principal, colaborar con otros con otros emprendedores de tu sector que tengan visibilidad, que se dirijan al mismo público que tú. Lo que hemos comentado antes, intentando, por ejemplo, hacer webinars con ellos, con su audiencia. pero muchas veces la gente se hace, yo creo que nosotros somos en general bastante sociales, igual no tenemos problema de describir un vídeo y demás, pero la gente, sobre todo si viene de, no han tenido otros negocios, oye, ¿me has creído a esta persona directamente? A mí me ha pasado de escribir a esa, oye, me encanta tú esto y yo quiero ser afiliada, que al final no he sido porque he estado a tope de trabajo, pero que lo que a mí no me cuesta, a otras personas cuesta muchísimo. Tenemos que salir de una prueba, es que eso sí. Nosotras somos muy tímidas las tres, en realidad, somos súper tímidas, pero intentamos desimular. Es un esfuerzo para... Hay que intentar... Hay que trabajar las relaciones con la gente, es lo primero, y se van haciendo poco a poco, no intentes, yo qué sé, tirar alto a hablar con un referente del marketing súper popular, porque seguramente has sido de primera, igual no te dedicas. O sí, o sí, vete a saber. O sí, o sí, o sí, o sí. Yo tiro a todo el mundo, pero hay que... Y aquí en menos te lo esperas, de súper bien, ya por uno que está tú mismo en el mundo. Y vas a ir. Pero hay muchas veces dices, es que le he dicho esto, me ha dicho que no. Y ya se lo dicen, oh, ya no, ya no he intentado una vez, no ha pasado nada. Bueno, pues hay que retirse, hay que salir. Al no, no hay que practicarlo. Hay que seguir tocando puertas, intentando instalar relaciones con la gente de tu entorno, ir conociendo bien a tu audiencia, intentar tener esa relación, pues de, yo qué sé, hacer quedas virtuales y con mis clientes, o con mis alumnos. O con los seguidores de tu blog, o con los seguidores de tu blog de otra persona. Intentar también, lo que decía Laura, pues salir a intentar colaborar con otros blogs, porque al final, nos centramos en nuestro proyecto y mucha gente está, escribir en el blog, escribir todo lo que escriben en el blog. Y no porque más escribas en el blog, se te va a ver más. O sea, porque, si te están entrando siempre las mismas visitas, entonces, por mucho que escribas, no te va a venir más gente. Y tienes que salir tú, porque es igual de importante, escribir en el blog, por ejemplo, que promocionarlo o difundir lo que escribes. O de, lo que dices tú, de los working online, los online. Y, vosotras, decirme ejemplos de cosas que hayáis hecho para que la gente vea que se puede hacer si te digo yo. Yo lo que digo es que hay que perder el miedo. Yo soy la persona más miedosa del mundo y lo que he dicho antes, también soy muy típida. Aunque luego, pues intento disimularlo. Pero, por ejemplo, yo he empezado a hacer webinars hace poco y a mí me daba una vergüenza tremenda porque es que lo de hablar al ordenador y no tener la respuesta de la otra persona y ver un chat o lo que sea, pero no poder interactuar tan cual con una conversación, a mí al principio me paralizaba y yo decía no sé si me están escuchando, no sé si estoy esto y me perdí, no sé si esto. Pero al final, a base de practicar, esforzarse y volver a intentar, pues bueno, las cosas van saliendo. Lo que digo es perder el miedo y luego, si de verdad, después de probarlo todo, no funciona, no pasa nada. Se puede cambiar la estrategia, se puede probar con otra cosa. No hay que rendirse a la mínima que de repente encuentras un obstáculo. Eso sí, tampoco hay que pasarse no sé cuántos años intentando, intentando, inversión, tiempo, no sé qué. Y llega un punto que dices, hombre, si ya has probado esto, ya no pasa nada. Pero de hecho, para hacer network no hace falta estar insistiendo al mismo referente te quiero, venga, venga. No, de hecho, se puede empezar con personas pequeñas empezando comentando en el blog de esa persona, intentando hablar con el por redes sociales y luego ya cuando has preparado un poco el terreno le mandas un email. Que no sea... ya te acuerdas un poco. De team, ya... O sea, puedes empezar, si tanto tiempo te ha mandado un email intenta hacer pequeñas acciones primero, pues eso, calentando un poco que te vean, que te sepan quién eres y luego dices, oye, pues mira, te estoy estudiando estos días o estos meses o te sigo desde hace no sé cuánto. Incluso te puedes hacer una plantilla de email donde aportas a mis valores, donde le das, le quieres ayudar desinteresadamente de alguna manera. yo que me dedico al diseño o alguien que se dedique al diseño, pues le puedes ayudar a la persona con la que quieres tener una colaboración y le puedes ayudar diciendo oye, pues mira, se me ha ocurrido que te puedo preparar, yo qué sé, una imagen de esta que te da para tu blog porque veo que no tienes y te lo regalo y tal y no me apetece. ¿Por qué? Claro, que le puedes dar tú también un pequeño a esto aunque luego la persona no tiene que colaborar contigo, ¿verdad? Sí, bueno, pero para que te conozcan, para que vean que tienes interés en el segundo negocio y que oye, pues que vean que estás ahí a ver si surge alguna cosa, ¿no? Y proponer también, si quieres hacer una colaboración con alguien, proponer una colaboración concreta, nada de, oye, te digo, porque me gusta tu proyecto, a ver si nos tomamos un café o a ver si hablamos. Esas se quedan sin respuesta porque la gente está muy ocupada como para andar tomando cafés con cada persona que le manda un email pidiendo que... ¿Y si el tema sin concretar? ¿Sabe, sin concretar? Espebra, quiero colaborar contigo, ¿te apetece si creamos un webinar conjunto? Sí, ¿cuál es una idea? Y le dices tú o una o dos posibles colaboraciones concretas. O que me gustaría escribir en tu blog porque quiero hablar sobre esto, esto y lo otro que creo que va a aportar mucho. O sea, decir cosas más claras, cosas concretas que creas que pueden ayudar y que pueden servir en su negocio porque va a ser una relación pues eso, win-win, ¿cómo se llama? Sí, que nada de verdad que cuando vas a contactar con alguien o le mandas un email es un copia-pega porque se lo mandas a todos igual. Claro, que te lo plantea tú pues un poco para estar ganado o te adaptas. comentar a la gente para ver cómo puedes aportar tú algo que no se haya dicho ya en su blog. Entonces ya te vas con las cosas muy poco aprendidas y viendo un poco cómo puedes diferenciarte para que te haga caso a ti ese blogger y publique tu contenido. Es como un montón de invitados. Lo que decía Maite del tema de los webinars también para quitar el miedo porque yo llevo haciendo webinars desde hace dos meses que yo, o sea, soy la persona más tímida que te puedes encontrar y tengo un miedo de ser todo. El primer webinar que hice lo hice con Maite fue contigo y lo grabé el día anterior me tiré de la caupasa con lo que es rastrochada aquí lo hice y me tiré o sea, qué mal lo pasé me lo grabé porque me daba miedo dar el salto y al final como que te pones esas barreras y me lo grabo para ir más segura y luego ya contesto yo después en directo y tal. Bueno, pues un agobio que te mueres y salió patada hasta que no te quedaste y no es problema que no te quedaste eso que si no, hasta las seis de la mañana y un poquito en el sofá un cuarto de la noche para tener todo y acto correr bueno, madre mía. En los siguientes webinars que hice dije, venga, voy a quitar el miedo y la única forma es hacerlo directo porque si te lo demuestra que entonces te vemos cosas es que todo el mundo lo hace tan fácilmente y yo no puedo, no, pero que a mí me ha pasado que a mí me ha pasado que a mí me ha pasado que a mí me ha dicho que a mí me ha dicho que tú no haces todo tan eso y yo a ver si me viese claro, porque la gente no ve lo que está detrás no sé que yo me he preparado lo que yo he hecho hasta llegar hasta aquí claro, hay que suerte llegar todos los eventos no sé, no sé lo que yo he pasado es que esa de la suerte es mucha gracia hay que exportarse es suerte no, es trabajo si la suerte te la tienes que currar tú la suerte bueno y termino con lo de los webinars la segunda fase mía para intentar también quitar el miedo fue ya hacernos en directo pero iba leyendo y bueno pues más o menos luego me decían es que se nota que igual lo lees y te daría más naturaleza no lo lees pero eso es quien te lo dice en tus hermanos que tiene confianza bueno sí, pero lo que sea sí, pero al final también me estaba poniendo como una muleta para para como no pero la has hecho al final sí, yo he hecho y lo he hecho y bien pero la he hecho muy contenta en los webinars la gente preguntaba mucho me daba las frases y tal y luego ya estriaba en la fase de que ya no me lo veo dentro de ahí me queda mucho trabajo para seguir o sea, yo he visto de aquí sí pero bueno está tan especializada yo que sabes un modo de cosas como el señor es un modo de negocio y tengo que trabajar aquí porque es que si sabe nos ponemos nosotros nuestra manera pues en realidad lo tenemos todos estamos todos los días con eso claro nos ponemos en psicromedias a más ver entonces por esta expresión porque dices tengo guión tengo que seguir el guión a que no se me olvide esto lo otro y lo voy a leer para que se me olvide quítate todo eso de encima y ve lo que salga pero bueno el concepto de que no se me olvide esto pues es estructural la cuestión de dar eso y hacerlo aunque al principio no salga bien luego ya lo irás mejorando es que es así bueno y qué colaboraciones habéis hecho si no es lo que digáis con quién si que hayáis hecho esto fue esta colaboración ha sido la leche y me ha servido un montón para lo que sea bueno de primera vez que colaboramos entre las tres estamos en la misma oficina de las tres y como cada una tenemos un negocio que la estrategia más o menos es indicar o que luego estamos especializadas cada una en una cosa nos ayudamos en todo pero no solo a nivel interno de oye cómo se hace esto que tú lo has hecho no sé qué sino que luego pues yo qué sé estoy yo dando a conocer un curso mío de Facebook y la bueno chicas entonces qué tipo de colaboración lo que se preguntaba es qué tipo de colaboraciones os ha servido para que vuestro negocio no sé pues el negocio eh una mala repercusión y demás incluso colaboraciones que a lo mejor han sido pequeñas o grandes como ser que a lo mejor no ha tenido unas es decir yo he colaborado con otros bloggers que no pensaba tener absolutamente nada y a lo mejor me han dado una idea buenísima o me han dicho yo vamos a colaborar en esto y luego ha salido maravillosamente o la gente ha dicho esto es flipante o el otro día vino una bloggera a un evento mío y me dio una idea que para mí va a ser la idea quiero decir que muchas veces de lo menos que te espera de ahí surge algo bueno sí pues yo por ejemplo como llevo pocos meses con mi negocio desde mayo más o menos o así sí que estoy dándole bastante caña ahora el tema de la visibilidad para no depender únicamente de hacer anuncios en Facebook o de escribir un blog pues que al principio no he tenido blog hasta la semana que ya por fin lo he abierto entonces cuando no tienes esas cosas porque estás empezando llevas poco tiempo o tienes todavía un poco contenido en tu blog o lo que sea tienes que salir a hacer colaboraciones y yo por ejemplo en los últimos meses mi estrategia ha sido hacer webinars en colaboración con otros bloggers que tienen una audiencia fina la mía entonces he estado haciendo más o menos una media de 4 o 5 webinars al mes y la verdad que he conseguido un resultado bastante bueno un resultado muy profesional de los jóvenes estoy un poco alta de las webinars porque me he estado en los fallos técnicos que no voy pero los beneficios que me han aportado también son muy grandes entonces lo que me ha servido hacer este tipo de colaboraciones con otras personas o emprendedores o compañeros del sector o de lo que sea es que mi lista de suscriptores ha crecido pues con 1.500 cada mes por con webinars esto se ha también cómodo pero has elegido a colaboradores que tenían una audiencia que tenían buena ha habido webinars en los que eran 20 personas que estaban en directo pero que se han traducido en clientes también con datos de calidad con versión muy alta o sea que no tienes por qué ir a audiencias muy grandes para conseguir grandes resultados que cuando vas a una diente a pequeña pero si es muy fiel o realmente está interesada en lo que tú ofreces pues que si se puede traducir en ingresos o en un suscriptor fiel o en un cliente potencial entonces eso es lo que me está dando mis beneficios ahora tanto para crear una comunidad más grande como para también ir obteniendo ingresos también una pregunta antes de que termines en lo que me estabas contando cuando tú estás haciendo estos webinars si lo propones tú al otro a la otra persona en este caso en estos casos en los que he hecho si querías obtener misibilidad con lo cual mandabas un mail de propuesta oye que me gustaría te... si, si, si estos que he ido haciendo ha sido que me he ido yo a tocar puertas y me han dicho muchas que no pero es normal pero también me han dicho muchas que sí pues 50-50 pero las colaboraciones que no han salido han salido sí, sí está muy bien y las colaboraciones que han salido han valido la pena y si le den un no por respuesta no quiere decir que todos te vayan a decir que no pero para un sí que ya te digan es un objetivo ganado y eso lo que hay ganado y tu esfuerzo válido de la pena porque una colaboración luego solo con una colaboración y se pueden obtener muchos beneficios entonces y no solo en ese momento sino a la oportunidad porque estás creando también trascenes con esa persona que te estás dejando un hueco en su audiencia y con su propia audiencia también hay una cosa que no hemos hablado pero que también yo lo considero el networking y que también da resultados y que muchas veces surge simplemente hablando es el intercambio de servicios los truques de repente te das cuenta hablando con nadie que necesita algo que tú puedes darle y tú necesitas algo que él da entonces de repente surge una colaboración bien esperada y que encima perdón si luego la persona está satisfecha eso es un testimonio para tu web eso es recomendación para otras personas que igual quieren solicitar y no solo eso haciendo este tipo de cosas que ya te digo no lo voy buscando son cosas que surgen también he conseguido pues por ejemplo que dentro de mi programa de forma de auditorio frías hablen expertos y den un bonus sobre su temática y den una masterclass a mi audiencia de algún concreto que yo oye que no soy experta en todo pero me he intentado hacer un grupo de expertos que cada vez me siento que sea más gente pues eso intentando hacer una colaboración con ellos para que también puedan aportar en mi negocio y luego yo aporto en el suyo o sea hay muchas yo creo que hay muchas maneras de colaborar estamos hablando de webinars de expost pero luego muchas veces pero luego suelen cosas que pues eso es como tú dices inesperado pero que luego sale un buen resultado yo por ejemplo lo que me da vergüenza es que cuando justo empiezas a colaborar con alguien y sale todo bien y te llevas bien porque al final también tiene que ver mucho con el feeling que tienes entre ambos a colaborar no solo se queda en una colaboración y ya está sino que luego esa relación la mantienes sobre todo si hay ese feeling y al final como ya sabes cómo trabaja él cómo trabaja sabes cómo trabajas tú te va a recomendar a la gente y te va a recomendar a ti antes que a otro a mí gracias a colaborar pues para webinars o en artículo escribiendo artículos en blog o haciendo intercambio de servicios luego me llevan clientes gracias a que me recomiendan o sea es una estructura compra más por recomendación o sea por como funciona desde luego pero por recomendación la gente compra mucho más si la gente ya te conoce cómo trabajas y te recomiendas es que lo que dices tú eso es mucho más valioso que te lo cuente yo de mira yo hago esto cómprame bueno chicas pues me gustaría que tenéis así una reflexión antes de de despedirnos que nos contéis cada vez que servicios que cosas tenéis de servicios de infoproductos o sea lo que tenéis ahora la verdad así que para que lo conozcamos bueno pues yo lo que decía tengo imperio frío este es mi programa formativo y que salgo una vez al año para ayudar durante tres meses a diseñadores a conseguir clientes pero desde la base de negocio este es el programa no solo que tengo pero luego además comparto mucha información en el blog en obranofer.com quien se suscribe me van a llegar valor negado es un minicurso gratuito que se llama cobrar lo que mereces sobre precios luego también un ebook etcétera y luego bueno normalmente suelo hablar sobre todo de precios de clientes de gestión de gestión con los clientes y tal pero yo les animo que se suscriban que les voy a dar mucha información gratuita luego si alguien quiere profundizar pues también hago consultoría medida pero bueno lo que digo el blog está gratuito y lo que quiera puede entrar pues yo ahora mismo tengo un minicurso y un ebook también gratis sobre infoproductos ofrezco también una guía una pequeña guía para validar ideas en un segundo escala tengo un reto también para crear el primer infoproducto de forma inteligente en 21 días y luego tengo también un servicio de mentoring sobre infoproductos que es un mes un mes conmigo y luego un mes de soporte por email y bueno esta semana ya he abierto mi blog por fin y ahí se viene también aportando contenido para todo aquel que quiera conocer el tema de las instituciones así que bueno y yo pues también sigo la misma pantalla que ellas entonces también tengo una guía gratuita en mylópez.com que se llama tres tipos de facebook ads que todos aquí al media manager debería usar después todavía no tengo blog pero sí que tengo planificado dentro de poco lanzar una web completa con blog y sí que envío información a través de mi newsletter pues si escriben algún artículo por ahí que es interesante lo cuento si hay algún webinar o sea que recursos gratuitos sí que ofrezco a mi suscriptorio y luego por otro lado tengo una masterclass de más o menos una hora donde hablo de cómo captar clientes potenciales a través de facebook ads también tengo un curso formativo más grande de facebook ads ya un más avanzado me saco más o menos cada trimestre o así y luego ofrezco servicios de de creación de campañas y también auditoría de campañas para ver si lo estás haciendo bien o hay que mejor alguna cosa bueno pues mil gracias muchas gracias a ti ya habláis con vosotras y os seguimos chau chau